Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. No cabe duda que la destacada marca de celulares resistente Blackview impresiona a todos sus usuarios en cada lanzamiento de un teléfono indestructible y esta vez no será la excepción, ya que a partir del 6 de mayo estará lanzando un nuevo teléfono rugerizado con novedosa tecnología de punta a un precio increíblemente económico en su semana de lanzamiento. Es por eso que te invito a descubrir las imperdibles características que este dispositivo tendrá para todos nosotros, además de su increíble descuento en su semana de lanzamiento que no puedes dejar pasar. Abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando el enlace directo de compra para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precio actualizado. No olvides también suscribirte al canal y dejarnos un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. Este nuevo modelo de teléfono indestructible de la marca Blackview es el BL9000 Pro un dispositivo con un diseño atractivo equipado con tecnología novedosa cubierto por una estructura super resistente que lo protege contra fuertes impactos, condiciones extremas con certificación IP68 e IP69K de primera calidad en resistencia al agua y al polvo, lo cual lo hace aún más confiable ante trabajos muy exigentes y en cualquier tipo de entornos. Equipa una pantalla Full HD de 6,78 pulgadas con una protección de Corning Gorilla Glass de nivel 7 y una taza de refresco de hasta 120 Hz, lo cual te brindará imágenes mucho más fluidas con una calidad visual impresionante, con detalles mucho más nítidos y con una capacidad de brindarte la mejor resolución como nunca en todas tus tareas y juegos más exigentes. Además, cuenta con 600 nits de brillo para que tengas una mejor visión en entornos con mucha luz directa en la pantalla. Por otra parte, integra un gran desempeño en su nuevo procesador, el MediaTek Dimensity 8020, un procesador muy potente de 6 nanómetros con hasta 2,6 GHz de velocidad de frecuencia, el cual también te permitirá tener una mayor interacción con múltiples aplicaciones a la vez de una manera rápida y sin retraso alguno. Dentro de las novedosas tecnologías que trae este nuevo teléfono BL9000 Pro, encontraremos que viene equipado con la última generación de imágenes térmicas, el cual podrá capturar imágenes térmicas con un nivel de detalles sin precedentes, cuadruplicando la resolución y ampliando el campo de vista a 57 grados, lo cual ayuda significativamente a mejorar la capacidad para identificar fugas, humedad y obstrucciones. Esta eficiente funcionalidad te permitirá también elevar la imagen térmica y controlar la temperatura en 5 puntos diferentes de forma simultánea. También te ofrecerá tomar el rango de temperatura dentro de un área cuadrada, con la libertad de que puedas mover y ajustar el tamaño de dicha área. Para una mayor potencia en rendimiento, fluidez y rápida respuesta en todo lo que hagas en el sistema, contarás con 12 GB de memoria RAM de base, más 24 GB adicionales de forma virtual, obteniendo de esta manera unos increíbles 36 GB en total, algo muy poco común en los teléfonos de gama alta de la actualidad. Sin duda que esto te ofrecerá un poder de productividad mucho más estable y ligero, en trabajos y juegos de mayor exigencia. Su sistema de sonido duales te permitirá disfrutar de un cristalino y envolvente audio, gracias a la tecnología de Harman Audio EFX, los cuales ofrecerán también una profundidad y claridad inigualable en toda tu música favorita, películas y juegos. En temas de conectividad, tampoco será una limitante para este potente teléfono, ya que integra Wi-Fi 6 de doble banda, con el que podrás obtener conexiones más fuertes y rápidas para descargas mucho más ligeras, tener una jugabilidad superior sin interrupciones, interrupciones, transmisiones fluidas y videollamadas impecables. En cuanto a autonomía, este BL9000 Pro está equipado con una batería de 8800 mAh, acompañado de un sistema de carga rápida de 120W de potencia, lo cual es más que suficiente para estar durante largas jornadas de trabajo continua de gran exigencia, y con una rápida carga en los momentos que más se necesiten. Además, tendrás a disposición un sistema de carga inversa de 5W, con el que podrás ofrecer energía a otros dispositivos tecnológicos. En cuanto a su sistema de cámara, el BL9000 Pro viene equipado con una cámara principal trasera de 50 megapíxeles, una ultra ancha y macro de 13 megapíxeles, y una cámara frontal de 50 megapíxeles. De esta manera, podrás capturar tus mejores momentos con una verdadera vitalidad, con selfies con tonalidades muy realistas y detalladas, con fotos del mundo exterior excepcionales, con un nivel de calidad más que aceptable. Además, su cámara subacuática te dará la oportunidad de realizar tomas impresionantes debajo el agua, sin ningún tipo de riesgo. Entre otras funcionalidades que te ofrecerá este dispositivo indestructible, encontrarás un reconocimiento y desbloqueo por huella dactilar, reconocimiento facial, el nuevo y eficiente sistema operativo Android 14, con el que tendrás una mayor seguridad del sistema y tu privacidad. Esta versión o modelo de teléfono cuenta con 512 GB de almacenamiento, con el que tendrás un óptimo espacio suficiente para guardar todos tus archivos, aplicaciones y juegos sin ningún tipo de limitaciones. Además, también contarás con la entrada de doble sync de 5G. Para su semana de lanzamiento del 6 al 17 de mayo, Blackview lanzará una oferta de descuento por las 500 primeras unidades del BL9000 Pro, con un precio de tan solo 430 dólares. Un precio que sin duda, es más que justo teniendo en cuenta el completo equipamiento tecnológico, con el que está inspirado y desarrollado este indestructible teléfono. Así que no olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de compra, con el fin de que puedas entrar y mirar con muchos más detalles, muchas más de sus novedosas tecnologías y funcionalidades. ¡Gracias!